Bien chicos, bienvenidos a Cinema 7, nuestra primera edición de este programa. Un espacio dedicado para todos ustedes, para los cinéfilos, los amantes del séptimo arte. Y aquí precisamente el equipo de producción, todos muy contentos en esta primera edición. Sí, súper contentos porque tenemos contenidos muy especiales para ustedes. Bien, regresamos de los cortes comerciales y como lo prometido es deuda, ya está con nosotros la queridísima actriz Vivian Correa Olimar con nosotros. Aquí está Vivian. Bravo, toda la gente emocionada, claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Te agradezco Vivian, por nada. No, muchas gracias por invitarme a tu programa, la verdad es un éxito. Un éxito tú y un éxito en la película que se viene, que es Vivian Sin Ti, que tiene nombre de canción, de balada, de grupo Camila, grupo mexicano, pero no, es una película. Súper romántico, súper romántico. Sí, ¿no? Y después de eso dije, no, no puede ser eso. Muy bien, eso es importante porque siempre escuchamos que a veces en las escenas de eso lo más importante cuando uno escucha a actores, a actrices declarar, es el hecho de sentirse cómodos, o sea, por ese lado tú, tranquila. Claro, ya tranquila. Pero lo repitieron varias veces o solamente fue una vez y tal. No, yo creo que no. O tú dijiste ahí este. No, hay que repetirlo. No.